¿Qué es el primer partido? ¿Qué es el primer partido? Estamos obligados a buscar siempre ganar, esa es nuestra intención, es ir al frente, ustedes lo vieron hoy, jamás el equipo se echó atrás, jamás el equipo estuvo atrás de medio campo. La intención es presionar y tratar de ir al frente todo el tiempo. Esperemos que podamos lograr un mejor manejo de los momentos del partido, que yo creo que eso fue en el segundo tiempo lo que más se notó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!